Hola, soy Joan Vendrell y con este vídeo empiezo una serie dedicada a temas esenciales para dominar la cámara. Los explicaré de una manera clara, concreta y serán vídeos rápidos. El primer tema es cómo enfocar. Tenemos tres maneras para enfocar con nuestras cámaras. El primero es el enfoque único. Cuando apretamos hasta la mitad el botón, la cámara realizará el típico sonido de pipit y esto significará que habrá determinado una distancia de enfoque. Con lo cual, si este objeto, una vez lo tenemos enfocado, sale, rompe esta distancia y se mueve, puede ser que ya no lo tengamos enfocado. Así que este primer tipo de enfoque es para objetos que están estáticos o se mueven muy poco. Si es un objeto que está constantemente en movimiento y por lo tanto cambiando la distancia respecto a la cámara, necesitaremos utilizar el enfoque continuo. Un enfoque que cuando apretemos hasta la mitad no fijará una distancia concreta, no hará este pipit, sino que irá constantemente midiendo la distancia al sujeto. Por lo tanto, si estamos tirando fotos a un objeto que se va progresivamente acercando a la cámara, deberíamos obtener imágenes nítidas y enfocadas en cada una de estas tomas. Y el tercer modo es el manual. Básicamente utilizaremos el anillo de enfoque de nuestra cámara y nuestra agudeza visual para determinar lo que estamos enfocando. En cámaras mirrorless tenemos ayudas a este enfoque manual, como es el focus picking, que nos ayudará mostrando un contorno de color sobre el objeto que estemos enfocando. Así que, aunque estemos en manual, tendremos una ayuda tecnológica. Otro tema esencial que debemos controlar es si trabajaremos con un punto, con un grupo de puntos o con una matriz de puntos. En las cámaras más modernas disponemos de centenares de puntos de enfoque. Y además están repartidos por todo nuestro encuadre. Esto nos permite, por ejemplo, cuando trabajemos con un único punto, que este punto esté situado donde queramos dentro de este encuadre. Un grupo de puntos no deja de ser como un punto, pero un poco más grande. Imaginar que estamos realizando un seguimiento a un objeto pequeño dentro de nuestro encuadre y que con un único punto se hace difícil apuntar y situar ese punto encima del sujeto. Pues podemos activar un grupo de puntos y, como os decía, es como un punto, pero más grande. Así que será más fácil hacer el seguimiento a ese objeto que se está moviendo. Y finalmente podemos trabajar con toda la matriz activada. Aquí implica que el procesador de la cámara sea muy rápido. Esto se utiliza, por ejemplo, en carreras de motocicletas, de Fórmula 1. Cuando el objeto, el vehículo, entra dentro del encuadre, la cámara activa los puntos que detecta que pueden enfocar este objeto. Y aunque no movamos la cámara, si el objeto se mueve dentro del encuadre, estos puntos irán cambiando y siguiendo al objeto. Esto, como os podéis imaginar, facilita muchísimo un tipo de fotografía deportiva, donde tendremos objetos que se están moviendo y que ni con un punto ni con un grupo seríamos capaces de seguir de manera precisa. Así que le dejamos todo el trabajo al autoenfoque de la cámara y que trabaje con todos los puntos y que activen los que les parezca más oportunos. Así que ya sabéis, enfoque único para objetos que no se mueven, continuo para objetos que se mueven manual, en otras ocasiones que el autoenfoque no pueda funcionar. Y luego trabajar con un punto, con un grupo de puntos o con toda la matriz, en función de vuestras habilidades y de lo que estéis fotografiando. Así que lo más importante, practicar todo esto porque es la manera de saber cómo funciona de vuestra cámara, qué prestaciones tiene y vosotros coger experiencia, coger agilidad en determinar qué tipo de enfoque funciona mejor para vuestra cámara. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Gracias!